Estamos en comunicación con Dante Leguizamón, él es comunicador popular, comunicador social, periodista, conduce, si mal no he leído, un programa del sistema de medios de la Universidad de Córdoba que se llama Otra Vuelta de Tuerca, él está así en Córdoba, un programa que está siendo atacado y un sistema que está siendo atacado por las autoridades y por el gobierno provincial Para enterarnos bien de qué se trata en este espacio de denuncia, de lucha por los derechos humanos que es el programa es que le damos la bienvenida a Dante y le agradecemos que pueda estar un ratito hablando con nosotros de esto Hola Dante, aquí Olivia Roburzen junto a José Ernesto Yulman, te saludamos, ¿cómo estás? Hola a ambos, ¿cómo les va? Bien, acá estoy un poco con la garganta tomada, así que pido disculpas y toso en medio de la charla No hay ningún problema, a todos nos ha pasado alguna vez Bueno, hacíamos una introducción del tema, no sé si es correcta, no sé si querés agregar algún elemento Dante Sí, hay un elemento que es clave y que tiene que ver con el que podemos tomar como agresor en estas circunstancias La verdad es que el gobierno provincial no tiene nada que ver con lo que nos está ocurriendo o al menos no tiene directamente nada que ver con lo que nos está ocurriendo Lo que nos está ocurriendo a nosotros es que nosotros somos el medio de comunicación universitario más grande de América Latina Los SRT se fundaron en el año 58, después si quieren les hago una historia porque está bueno conocerla Claro que sí Hoy llevan más de 60 años trabajando en los medios, digamos incidiendo en la sociedad cordobesa y dependen de la Universidad Nacional de Córdoba, de la UNC Dependieron de la UNC en un 100% hasta entrados los años 80 cuando por una estrategia comercial de la universidad se sancionó un estatuto que modificó la conformación societaria de los SRT y desde ese momento pasaron a formar parte en un 99% como mínimo de eso dice el estatuto, el artículo 4 del estatuto un 99% como mínimo de la Universidad Nacional de Córdoba y un 1% de otra institución que es una institución que se buscó al azar es la Municipalidad de Belvil porque se hizo esto para convertirlo en un SA y en aquel momento en el que los servicios de radio y televisión SRT eran muy exitosos, poder salir a comercializar esa marca que al ser universitario no se la podía comercializar entonces se creó esa sociedad anónima para poder sacar plata y de hecho con la plata de la sociedad anónima se pagó por ejemplo todo el tendido eléctrico y las luminarias de la Universidad Nacional de Córdoba que ustedes conocen, es un predio enorme que se logró hacer gracias a esa plata digo, hago esta introducción porque la patrona nuestra es la Universidad Nacional de Córdoba el patrón nuestro es el rector de la Universidad Nacional de Córdoba que se llama John Boreto y es quien ha aprovechado el contexto nacional lo que pasó en diciembre pasado la llegada de Javier Miller y el poder y en ese contexto es en el que, como muchos otros en diferentes aspectos aprovechó la coyuntura y dijo es el momento de ir por este ajuste, de ir por este achique sin dudas también, esto lo pienso yo enmarcado en esta estrategia muy clara que es y que yo veo a nivel nacional también que es de achicar el flujo de información para que todo sea un poco más manejable Dante, ¿qué explicación da el rectorado de la Universidad y las autoridades de la Universidad que como bien vos decís son la patronal en este sentido para llevar adelante este ajuste, este achique esta destrucción de algo que lleva tantos años como bien nos contabas vos mira, explicación no hay ninguna argumentación no hay ninguna lo que dicen es que no hay plata cosa que ya venimos escuchando desde otros lugares lo que no dicen y demuestran es que hay un desprecio hacia lo público del propio rector de la universidad y por lo tanto de la propia Universidad Nacional de Córdoba hay un desconocimiento del valor de lo público hay un desprecio del contenido de lo público y hay un planteo de que los medios de comunicación de la universidad deben ser rentables cuando entro dentro de la lógica de la rentabilidad es pretender que un medio público se maneje con las reglas del mercado nosotros creemos que hacemos un buen producto y de hecho es un producto que en sus diferentes aspectos digo acá es importante vos lo decías al comienzo pero me gustaría aclararlo nosotros no somos un medio de comunicación nosotros somos un multimedio que contiene una radio AM, radio universidad una radio FM, 102.3 un canal abierto canal 10 un canal de cable que es canal U, canal universitario una web que es CBA24N que es una de las dos de las tres webs más vistas de la provincia de Córdoba y llega, digamos, compite y llega al nivel 1 en varias situaciones o sea que estamos hablando de un multimedio que tiene 240 trabajadores tenía 240 trabajadores cuando vos comparás estos números con otros medios públicos la verdad es que ahí tenés una dimensión de cuán poca gente es haciendo esta cantidad de medios y detrás de esta historia hay también una estrategia del ajuste que hoy ya nos ha llevado a 97 compañeros como mínimo hoy somos alrededor de 143 o 146 bueno, y en ese marco es donde viene este ajuste que es brutal y que lleva adelante la universidad una pregunta José Yurman te habla ¿cómo estás? evidentemente hay una contradicción al menos formal ¿no? entre la tradición de la universidad que gestó la reforma universitaria bueno, el orgullo que durante tantas décadas ha generado egresar pertenecer estar vinculado a la Universidad Nacional de Córdoba una de las grandes universidades de América y este apoyo cada vez menos disimulado del rectorado bueno, supongo yo que acá sí supongo pero imagino de que el radicalismo cordobés debe tener un gran peso en la universidad bueno, de hecho dieron vuelta una historia que hubo un tiempito de una rectora un poco más progresista pero bueno me interesa a vos como preguntarte a vos como comunicador como 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 pensador como como que trata de 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 palpar lo que siente y piensa el estudiantado los docentes ¿se vive esto como una contradicción? ¿se pasa fácil de de hablar de la reforma universitaria y al otro día apoyar a mi ley? ¿cómo es ese este proceso que desde afuera parece contradictorio al menos, no? es tan compleja Córdoba como es compleja su universidad, no? si vos ves en el twitter de de John Boreto que es el rector no es casual que se llame John, no? es John con H poco usual en Argentina él se presenta como reformista sí reformista del 18 claro porque 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 es como incluso yo lo escuché en algún momento Oscar Aguad reivindicar el cordobazo digo hay hay una cosa entre lo real y otra cosa entre lo que nosotros sabemos que es el contenido político ¿no? hoy hoy ya no tanto pero hasta hace muy poco tiempo no revalorizar lo que fue la gesta del cordobazo era quedar muy mal en Córdoba sí lo mismo pasa con la reforma universitaria ahora claro está y hay que decirlo que los radicales que tuvieron protagonismo en la reforma universitaria no son los radicales que que conforman hoy la Universidad Nacional de Córdoba que sí como vos decís es un bastión de la política cordobesa y es el único bastión que ha sabido sostener la la universidad y recuperar porque durante el periodo de Carolina Escoto como decís vos si bien John Boreto era funcionario de Carolina lo cierto es que la discusión era por otro lado era por la ampliación de derechos era por pensar de otra manera entonces nosotros como trabajadores creo que humildemente estamos empezando a generar a poner en evidencia esa contradicción ¿no? con muchas dificultades porque no nos han pagado los salarios pero pero estamos empezando a a poner muy en evidencia esa contradicción una contradicción que tiene que ver con con un camino muy complejo porque yo soy de los peronistas que les gusta Sarmiento entonces cuando Sarmiento decía que en Córdoba hasta el Zapato más raro que John más raro que John más raro que John tal cual a diferencia de John yo no le he ido pero él él dice en un momento en Córdoba no hay cuadro donde no se levante una iglesia y dice en Córdoba hasta el Zapatero se da aire de doctor y cuando le preguntan ¿qué pasa en Europa? dice ¿qué es esa otra cosa que se llama Europa? o sea eso yo le he escrito algunas notas que tienen el título de cordobesismo en revistas que ustedes la pueden leer y que hacen un poco a la historia a contestarte esta pregunta perdón que dé tantas vueltas pero no, no, no pero vale es importante para contextualizar la Córdoba a la que representa Boreto sin duda por más que en la narrativa la Córdoba que se muestra trascender es la de la reforma universitaria y es la del cordobazo en la realidad la Córdoba del cordobesismo es la de John Boreto es la de Juan Eschiaretti es la de De La Sota y etcétera y ahí entre esas tensiones donde estamos habitando nosotros los trabajadores de los servicios de radio y televisión porque lo lógico sería que la Córdoba que 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 ellos quieren defender lave sus trapitos sucios en casa y nosotros estamos justamente yendo contra eso Dante mencionabas bueno esto de 240 trabajadores afectados por esto una pregunta que a mí se me ocurre tiene que ver con cuál ha sido la reacción de vos mencionabas los alcances importantísimos de este espacio multimedia o sistema multimedia cuáles han sido las reacciones de los sectores de la escucha del pueblo en general los niveles de solidaridad que han recibido ustedes y qué modo de enfrentar el ajuste a nivel social público se avizora bueno mira primero mucha soledad porque nosotros somos digamos un medio que que no tiene las lógicas del mercado y desde hace mucho tiempo hubo una estrategia de individuos que fueron puestos en el directorio de la empresa que con mucho tiempo de anticipación fueron tomando decisiones que apuntaban a quitarnos a nosotros del espectro mediático de la ciudad y de la provincia digamos los SRT hace 6 años cuando llegó un señor llamado Manuel San Pedro que fue el estratega detrás de esta historia medían el noticiero medían 9 puntos y canal 13 que salió en Buenos Aires acá es canal 12 medía 10 y Telefe medía 8 cuando San Pedro se retiró los SRT medían 0.5 en rating y los otros se habían disparado hacia arriba digo en medio de esa lógica también está esto del flujo de información cuando cuando llegó San Pedro a la a la empresa y lo nombro esta persona que ustedes no lo conocen pero digo hay un hay un individuo detrás de esto pensando este caso como hay una persona pensando cada vaciamiento cada desmantelamiento que está bueno identificarlo y que no se la lleve gratis totalmente este cuando él llegó nosotros tenemos un canal de noticias del interior del país era una especie de TN de C5N de lo que vos quieras de la N que vos quieras poner que hacía 24 horas de noticias él agarró y lo eliminó hasta habló con cablevisión para que lo bajen de la grilla entonces digo ahí hay una ahí está la decisión política que es la de achicar el flujo de información la de controlar aquellos medios que dicen algo yo vengo planteando además que lo loco es que están reemplazando medios por individuos ni siquiera ya necesitan poner plata en los medios de comunicación con que se acerquen estratégicamente algunos individuos que tienen la narrativa y la potencia en esos medios de comunicación o en otros les alcanza para achicar ese flujo de información me parece que me fui al carajo y no te contesté lo que me preguntan no, no pero yo creo que da cuenta de cómo ha sido el accionar de este plan de desmantelar de buscar esto solo en un aspecto mercantil incluso hacer caer algún posible no voy a decir negocio pero alguna posible rentabilidad de una propuesta alternativa lo que yo te preguntaba tenía que ver con en los escuchas en la gente que es parte de la comunidad de este sistema de medios ¿qué nivel de reacción hay? Mirá estamos impresionados porque digo claro por eso te planteaba el tema de cómo nos habían achicado digamos la audiencia estamos generando algo que es muy fuerte en redes sociales en la sociedad de Córdoba hoy ya nadie en la sociedad de Córdoba desconoce lo que está pasando en los SRT saben que por lo menos algún ruido hay hoy salió un comunicado firmado por Carolina Escoto por Francisco Tamarit que fue el rector que siguió Carolina Escoto y por cuatro mil dos egresados de la Universidad Nacional de Córdoba y personas que fueron parte de la sociedad cordobesa docentes y demás apoyando los SRT y pidiendo que se aclare cuál es la mecánica con la cual se está aplicando este ajuste ayer Álvaro Ruiz Moreno que es un ex funcionario del radicalismo a nivel nacional con Miguel Julio Rodríguez Villafañe un detrado que ustedes deben conocer un ex juez sacó otra lista de firmas también con dos mil o tres mil personas apoyando y lo presentaron en la universidad nos está pasando algo digamos hay una memoria de rebeldía también en Córdoba que nosotros estamos tratando de activar de despertar con esta dificultad hay también en el espíritu del cordobés esto de los trapitos usos se daban en casa entonces nosotros estamos saliendo porque estamos contando esto y lo estamos saliendo con la fortaleza que nos da una asamblea hermosa que tenemos donde se discute todo y donde pasan muchas cosas pero al mismo tiempo los ataques vienen por todos lados y vienen de manera contundente asumiendo lo que tú dices que la información hoy en la Argentina está concentrada en manos de la derecha de una manera escandalosa que en el hospital Posadas que es el hospital más grande el hospital público más grande de la Argentina que viene resistiendo un proceso parecido al que sufren ustedes se creó una comisión de pacientes y esa comisión de pacientes está jugando un papel muy activo en la articulación con los trabajadores los profesionales así que bueno en nuestro caso que estamos tratando de es muy hermoso eso que me decís mira ayer nos sorprendieron una cuenta de Instagram que se llama oyentes de los SRT buenísimo nos llegan mensajes ya no sabemos qué hacer para conducir un poco la gente que nos quiere dar plata que nos quiere dar vales de comida es la verdad que es notable buenísimo además nosotros venimos y esto hay que decirlo a los periodistas digamos los periodistas somos intelectuales que no leemos trabajadores que no nos asumimos como trabajadores o que por lo menos tratamos cuando vamos a una marcha vos fíjate cuando los periodistas van a una marcha se paran en la vereda para que no vayan a pensar no sé quiénes que están dentro de la marcha nosotros venimos de ahí algunos quizás tengan alguna experiencia de militancia y demás pero el colectivo nuestro viene de ese lugar y no tenemos la más puta idea de cómo hacer un fondo de huelga sabemos la lógica de la asamblea porque bueno algunos hemos militado porque algunos hemos hecho asamblea porque algunos ha estado en algún lugar y vamos encontrándole la vuelta pero estamos sufriendo con el tema del fondo de huelga desde hace una semana no podemos organizarnos para hacerlo porque además estamos con 200 frentes con un montón de situaciones la empresa convive en cuatro gremios de esos cuatro gremios ha habido una intención muy clara de la empresa de separar y de enfrentar a cada uno de esos gremios de tratar de sentarlos en una mesa cada uno por sí solo hay todo el día hay gente destinada y dispuesta a generar rumores sobre tal que se rió con tal tal que habló con tal no saberlo bien que el chiste que le hizo tal al vicepresidente o al presidente en tal en tal situación en el procedimiento preventivo de crisis bueno todo eso está dando vueltas y contra todo eso luchamos pero tal cual decís vos de repente pasa que y te dejo una idea picando así como los tipos inventaron como socio al municipio de Belville yo creo que nosotros nosotros el campo popular tiene que empezar a plantear con mucha fuerza que queremos desestatilizar los medios y la riqueza que es del pueblo y que por lo tanto nosotros queremos que participe en la conducción de la radio de los hospitales de las universidades los trabajadores digo en eso yo también soy un viejo reformista del 18 reivindicar ese espíritu ¿no? cuando se dijo bueno esta universidad patriarcal de la iglesia oligárquica bueno a partir de ahora se dijo en Córdoba este estará cogobernada ¿no? por los estudiantes los docentes y los egresados se dijo en aquella época bueno tenemos digo no hay nada más cordobés que plantear que en la conducción de los medios de la Universidad Nacional de Córdoba tenga un lugar muy importante el colectivo de los oyentes de los consumidores del producto cultural que lejos de consumidores tienen que ser actores ¿no? así que es una lucha interesantísima no serán miles y miles pero creo que hay que ganarla y clavar ahí una propuesta de avanzada nos cuesta llegar a Buenos Aires así que lo que puedan ayudarnos nosotros queremos estamos decididos a que se conozca esta situación porque además no tenemos dudas dale los ayudamos a armar acá una una conferencia de prensa con la radio Radio Reverde está para eso y otros después de nosotros vienen los no docentes después de nosotros vienen los docentes digamos están probando bueno hoy hoy le llegaron a los compañeros de Córdoba en Radio Nacional las invitaciones para los retiros voluntarios sin duda bueno hay una reunión de la CGT en estos días para donde la CGT no ha puesto ni las manos para que se reúna con el Gobierno Nacional las leyes de la ley base digamos sin dudas somos parte somos la triste vanguardia de una estrategia y por eso nos hemos parado también Dante te queremos agradecer mucho obviamente toda la solidaridad con todas y todos los trabajadores del sistema no y por privado quedamos en ver cómo te ayudamos exacto básicamente eso muchísimas gracias bueno dale muchas gracias abrazo a ustedes abrazo enorme me